Coface es una empresa francesa, tiene más de 70 años en el mercado y llega a Perú hace 15 años estableciendo una empresa de servicios. En esta parte lo que ofrecemos en lo de servicios es reportes comerciales y la parte de cobranza. En Perú lo que hemos visto es que las empresas tienen un desconocimiento del seguro de crédito. Hay una cultura poco informada de lo que es este producto. Sin embargo, en los últimos años efectivamente este producto se ha ido conociendo más a través de la competencia y a través de nosotros pero de otras oficinas hermanas. Nuestra expectativa para esto, para que lo conozcan, es acercarnos más a asociaciones como ADEX para explicarles más acerca de esto. El producto que vendemos, el seguro de crédito, es muy especial, está muy enfocado a los exportadores. Nosotros lo que cubrimos son las cuentas por cobrar de nuestros clientes y los exportadores siempre tienen esta parte de decidir a quién le dan crédito en el extranjero, qué tanto crédito le pueden dar, que si pueden confiar en la compañía. Nosotros cubrimos toda esta parte, les ayudamos a hacer todo esto y además les ayudamos también con el proceso de cobranza. Para nosotros ADEX es un socio estratégico, queremos buscar precisamente para dictar seminarios acerca de qué es el seguro de crédito, acerca de cómo dar crédito con las empresas extranjeras.